Hola, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a enseñar donde comprar el GTA V muy barato Si nos vamos a Steam, el GTA V vale 30€ como estamos viendo, es bastante caro porque el juego salió en 2015, en este caso la versión de PC Y bueno, yo voy a enseñar una página donde lo podemos encontrar el triple de barato y la página se llama Eneva Una página donde nos tenemos que registrar totalmente gratis, no cuesta nada Y simplemente por aquí debería aparecer lo de registrarse, yo en este caso ya tengo mi cuenta creada como estamos viendo Y bueno, cuando estemos simplemente en la página Eneva, aquí podemos ver el GTA V a 10€ y en Steam vale 30€ Ahorramos lo que es 20€, una cantidad bastante buena y bueno, en este caso como yo el que quiero comprar, que no lo voy a comprar porque ya lo tengo Es el GTA V, le damos a comprar ahora y aquí nos dan varios métodos de pago Por ejemplo, podemos elegir tarjeta de crédito, Paypal, País de Car, Pago bancario en línea, no sé, podemos elegir el tipo de pago que queramos Y una vez que tengamos el tipo de pago que queramos, le damos a continuar y aquí le damos otra vez a confirmar Y simplemente nos dan el código y para añadir el código en Steam simplemente nos vamos a biblioteca Y aquí en biblioteca le damos a añadir un producto, aquí le damos a activar un producto en Steam, le damos a siguiente, a acepto Y hacemos control V o simplemente compramos el código tal como, o sea, ponemos el código tal como aparece Y el juego nos aparece totalmente aquí en la biblioteca y ya lo tenemos totalmente para jugarlo cuando queramos Y bueno chavales, esto es básicamente lo que quería enseñar, esta página que realmente es muy buena, la verdad que lo recomiendo Y si te gusta el vídeo te puedes suscribir en mi canal para que no te pierdas ningún vídeo de lo que vayas subiendo Y hasta la próxima, adiós